Un momentito, si nos permiten, con el señor Ramón Guapaya de Ceapal. Señor Guapaya, buenos días. Muy buenos días, señor Salazar. Bueno, ¿cuál es la información que usted maneja con respecto a este tema? Sabemos que ustedes han tratado de entrar para ayudar a arreglar y no los han dejado tampoco. Señor, hace una semana, señor Salazar, nosotros no nos dejan ingresar, este señor Diosdavo, no nos dejan ingresar la comunidad de Sumapaya a operar nuestra planta que tiene 26 años de funcionamiento. La planta es de ustedes. La operamos, señor, no puedo bombear, y ahora ya le han hecho daño, un daño criminal realmente, porque es contra la vida y la salud de nuestra población, que nosotros lamentamos muchísimo. Ayer hemos estado toda la madrugada trabajando con el equipo de hidrojet y todos nuestros equipos, pero fuera, porque la policía no nos apoya para poder ingresar a operar nuestra planta y ahora tenemos que repararla. Pero ni la fiscal, ninguna autoridad nos ha apoyado para poder ingresar a operar nuestra planta. Eso explíquenos, por favor. La planta es de ustedes, pero está en el terreno de la comunidad. No, la planta, señor, y el terreno son de propiedad de Serapal. Los señores no tienen título de propiedad y nos hicieron un juicio porque el interés es de siete hectáreas que tenemos ahí. O sea, ellos son unos invasores. Son invasores, señor, y eso está conocido, y el interés es que tenemos siete hectáreas ahí, señor, de nuestra operación. Siete hectáreas. O el terreno, señor, que tiene para ellos posiblemente un alto valor, pero señor, para nosotros tiene un más alto valor todavía porque era salud pública. Claro. ¿Cómo es posible que un servicio público no podamos ingresar siquiera a operar? Si la fuerza pública no nos apoye para ello. Eso, lo increíble es que ustedes no han logrado conseguir la orden de desalojo o la orden de cerraje para poder entrar a la orden de un juez, ¿no es cierto? Una consulta. No, y es increíble que la jueza nos venga entrevistado por la jueza. He entrevistado con el mismo señor, este, y con la comunidad de Subapacha. ¿Y qué dijo la jueza? Con la fiscal, la jueza simplemente dice que no puede intervenir, que ya tiene una resolución antigua, y que no ha accedido a nuestra petición de poder ingresar a operar una planta de servicios públicos. Es increíble. Una consulta. Tengo 26 años trabajando ahí. ¿La planta está tomada o estos pobladores...? Está tomada, hace una semana está tomada, no nos dejan ingresar, y no podemos ingresar ni siquiera con el apoyo de la fiscal. Ayer he negociado con la fiscal de turno, la fiscal de turno, y ni siquiera al fiscal lo dice a ingresar. No, claro, tiene que ser orden del juez. Es un lado de otro estado, señor. Tiene que ser orden del juez. ¿Y de qué resolución habla esta jueza, esta resolución pasada? ¿A qué se refiere? La jueza ha atendido una supuesta demanda carcelal por derechos que ellos aducen, que tienen sobre el terreno, pero es increíble que un servicio público, que tiene 26 años que está operando, tenga pues cabida para una juez, y atentando contra la salud pública. ¿Cuál es el nombre de la jueza? ¿Usted lo sabe? En este momento yo no tengo el nombre de la jueza, pero yo le voy a informar el nombre de la jueza, de los fiscales y de las autoridades que no nos han apoyado. La policía no nos apoya hasta el momento. La que tiene que dar la orden es la jueza. El fiscal sí puede apoyar, pero sobre la base de la resolución judicial. No, pero el fiscal frente a un daño intencional a nuestras lagunas y a un daño que mire el señor en el río que hay, y lamentamos mucho el daño que hay en la propiedad pública, el juez tiene que actuar y el fiscal también. No, claro, totalmente de acuerdo. O sea, acá ya no hay ninguna duda que se ha afectado gravemente a la salud pública. Está clarísimo, por eso le preguntaba el nombre de la jueza. Nosotros en este momento no tengo el nombre del señor, pero lo voy a informar. No hay problema, apenas tengamos el nombre, nosotros también lo daremos a conocer, porque queremos saber que esta jueza nos explique por qué ha hecho las cosas que ha hecho y por qué se ha causado este daño a fábricas, población, la ciudad también, el distrito y la salud de la gente. Por supuesto. Es un agua servida. Señor Salazar, permítame por favor, una invocación a la policía, a la juez, al fiscal, realmente al ministro del Interior, para que nos apoye a ingresar solamente para operar, señor. Sí. No, es que la policía tampoco puede entrar si no hay orden del juez. O sea, acá la clave es la jueza. Acá la clave es la jueza, porque sin orden del juez la policía tampoco puede entrar. Usted como hombre que conoce el derecho, el delito flagrante tiene que actuar la autoridad. Así es, así es, por eso invocamos al Poder Judicial para que abra los ojos y vea el daño que nos está haciendo una resolución que requiere una fundamentación, que nos digan por qué ha pasado esto, ¿no? O sea, acá, hasta donde vemos, la jueza es la que tendría que determinar o el juez. Además, como dice usted, señor Guapaya, aquí no estamos hablando de dos personas que están litigando en el Poder Judicial por la posesión de un terreno o unas instalaciones. Aquí estamos hablando de unas personas que se han metido a un bien público, ¿no es cierto? A un juicio público esencial, como es el lado de ese desagüe. Por favor, claro. Acá no hay que la resolución, que dice que es de ellos. ¿Y desde hace cuánto tiempo estas cita hectáreas son propiedades de Apal? ¿Desde hace cuánto se Apal tiene esta...? ¿Veintiséis años? ¿Veintiséis años? ¿Veintiséis años? Nosotros venimos operando ahí, y el Ministerio de Vivienda, COFOPRE, han regularizado nuestra propiedad. Y, señor, el interés que tiene, señor, algunos que trafican posiblemente con... ¿Seguro? ...7 hectáreas, señor, ahí en la zona, nos quieren desocupar, señor, con medidas prevaricadoras y con medidas que afectan la salud pública, como lo que hemos dicho. Una semana venimos denunciando la toma de nuestras instalaciones y ninguna autoridad se ha dado siquiera el trabajo, señor, de atender nuestro reclamo, nuestro pedido, y ahora invocamos a las autoridades para que nos permitan... Recién ahora, por el reboso, seguramente. ¡Qué increíble! Y ustedes han estado advirtiendo... Una semana que estamos, señores, denuncias penales hemos hecho. Y hemos hecho eso público, además. Y ustedes han estado advirtiendo con tiempo, de manera que los han amarrado de manos, digamos, a ustedes, ¿no? Señor, es increíble que un servicio público esencial que he tomado con la pasividad y la complicidad, inclusive, yo diría, me atrevería a decir, señores de autoridades, que no asumen su rol para proteger el bien público, el servicio público superior, y la población, miren, señores, ese desagüe, ahora, estamos nosotros enviando todos nuestros equipos para aliviarlo, pero, señor, ese desagüe. Y eso es salud pública, entonces el derecho sanitario es lo más grave. Es el origen de esas aguas servidas. Muy bien, muchas gracias, señor Guapaya. Vamos a estar pendientes a ver qué dicen las autoridades. Hacemos un llamado al Poder Judicial para que revise esa resolución o esa falta de resolución para poder ingresar a este terreno. Muchas gracias.